Gente de Orbita Rock, estamos en el festival Rock al Parque, en su edición número 17. Tengo el gusto de presentarles una banda que está aquí por convocatoria, a la gente de Mil Marías. Primero que todo, gracias muchachos por este espacio y las expectativas de la presentación el día lunes en Rock al Parque. Bueno, no, estamos felices, tuvimos como una de pasar con el mejor puntaje entre las bandas distritales y eso se vio reflejado en el horario que tenemos ahora. Entonces pues estamos preparando un show muy potente con la mayoría, con todo el material del Tentempié y un par de sorpresitas más. Bueno, van a tener a la derecha y a toreros antes. ¿Cómo va a ser la presentación de ustedes? Porque la energía del público va a estar muy arriba. Pues vamos a aprovechar eso para comunicarnos completamente. Traemos un show que hemos trabajado desde hace mucho y que hemos mostrado en otros lugares también. Entonces vamos con toda. Bueno, ustedes subieron tu video, que fue video de la semana en Orbita Rock. Viene ahora presentación de Rock al Parque. ¿Qué más tienen preparado para el resto del 2011? Bueno, Mil Marías tiene preparado para el 2011. Básicamente seguir rotando el Tentempié. Vamos a seguir mostrando lo que hay, que es el video y el disco. Próximamente habrá otro video, supongo, ya estará cocinándose ahí dentro de poquito. Por ahora estamos muy concentrados en Rock al Parque. Vamos para Pereira y hay otras fechas tentativas fuera de la ciudad. Bueno, para terminar, quiero que al estilo de Mil Marías, a la forma de Mil Marías, dejen un saludo a toda la gente joven, seguidora de Orbita Rock y que se conecten con la Vuelta de Mil Marías. Ok, los invitamos. www.milmarías.com, Orbita Rock. Nos vemos acá en Rock al Parque. Ok, los invitamos.